Salsa Grace nace para quedarse, concepto totalmente diferente. Dejamos atrás aquella idea del duelo de soneros, de la discusión de quién era el más bravo, de quién sabía más, para integrarnos, para aprender. Tres grandes escuelas hoy presentes en Tarima, tres grandes formas de cantar, todas ellas que han dejado éxito sin igual. Y quiero robarles a ustedes, desde ya el primer favor, un fuerte aplauso para Jorge Guateque y Johnny Parranda, que se dieron la tarea de poder tenernos aquí. Hoy en esta noche, tengo el gusto, el placer y el privilegio de presentarles al primer turno al bate, Guillo Rivera. Un bobo paraguas salió de su casa, y llorando mojada llegó. Un bobo que estaba en la plaza, como un bobo su paraguas de mango. Cada dos días sale un bobo a la calle, pero hoy me tocó a ti perder, porque fuiste más pobre que el bobo, me da risa a tu caso, nene. No me parece que estaba en la plaza, cuando es no sé que otra cosa pensar. ¡No me parece que estaba en la plaza, que estaba en la plaza, cuando es no sé que otra cosa pensar. ¡No me parece que estaba en la plaza, cuando es no sé que otra cosa pensar. Mañana qué cosa será Parece mentira, nene Por boba tan hecho llorar Que no te hagas nada, linda Que tú no eres boba tan Parece mentira, nene Por boba tan hecho llorar Pero parece mentira Que tu amor a tu mamá le va a bailar Parece mentira, nene Por boba tan hecho llorar Que yo te quiero como quieras Si es que te contemos nada Parece mentira, nene Por boba tan hecho llorar Salíme de mi donada Y regresa por el lugar ¡Uy! Música 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 Música